El periodismo es una cosa muy seria. Entiendo que un personaje como Pablo Iglesias, un demagogo dedicado ahora a ejercer de telepredicador de las ondas, no lo entienda. Es lógico que tampoco lo entiendan sus sicarios, claro, es decir, porque a ellos lo que les gusta es la propaganda al estilo de la Unión Soviética, de la Alemania nazi, de la Italia fascista. Sí, sí, eso es lo que les gusta, la propaganda pura y dura. Tengo por costumbre, y ustedes me leen y me escuchan, no responder a las excentricidades de Pablo Iglesias y sus marionetas. No lo hago porque como periodista no me puedo, ni debo ponerme al mismo nivel que unos demagogos populistas. No debo hacerlo, sinceramente. Pero es verdad que han creado una especie de pseudo-periodismo panfletario que se maneja a partir de lo que él hace y las instrucciones que da a los panfletos y libelos que giran a su alrededor y a toda esa tropa que le rodea. El jueves fui a cenar con un gran amigo, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez lo conocí hace muchos años. Hemos mantenido una sólida amistad. Es un gran periodista, es una bellísima persona, es un tipo muy serio, muy preparado, un gran comunicador, un gran estratega de la comunicación que respeto y admiro y que trabaja con una amiga mía a la cual es público y notorio el afecto que le tengo. No lo he escondido jamás. La ventaja de los periodistas serios y rigurosos es que publicamos y se puede leer o escuchar lo que decimos. Y cené en un restaurante, pues como lo hacemos regularmente, en una terraza, en una terraza, y nos hicieron una foto. Oh, escándalo. Dos periodistas comen o cenan juntos. O un político y un periodista. No importa. Aunque Miguel Ángel es sobre todo una estratega de la comunicación. Yo he comido y como con quien me da la gana, en primer lugar. Con políticos, con empresarios, con amigos, con muchísima gente, con compañeros de la universidad, faltaría más. Que me tengan que decir los podemitas con quien no puedo comer. Es como es de chiste. Y un podemita, por lo visto, nos hizo una foto en una terraza, en una calle concurrida de Madrid. Se pueden ustedes partir de la risa, ¿no? Y el panfleto que controla Pablo Iglesias titulaba, pillan. Pillan. Fíjense ustedes qué término. Pillan. Como si fuera algo secreto. Oiga, en una terraza muy secreto no puede ser. Pero ponían eso. Que pillan cenando juntos a Maruende y Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Y el toctorrón que puso esa foto en Twitter. Porque Twitter, saben ustedes, se ha convertido en un vertedero ideológico al servicio de las manipulaciones, mentidas, desahogos, chorradas, disparates que dicen los comunistas y los antisistemas. Desgraciadamente en eso se ha convertido Twitter, por lo menos en España. Yo no conozco Twitter en todos los países del mundo, pero lo que leo es alucinante muchas veces. Las tonterías que dicen, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense ustedes qué gran pillada. Y por eso digo, mira, voy a escribir, si me permiten, no me voy a rebajar al nivel de ellos, ni mucho menos, pero para poner de manifiesto ese tipo de periodismo. Miren, yo he comido y he senado con Pablo Iglesias, he senado con Irene Montero, he senado con Juan Madelolmo, perdón, los conozco. Hasta que llegaron al poder que enloquecieron, tuve una relación cordial, vamos, desde la discrepancia ideológica. Saben ustedes que yo no cambio de ideología ni me siento seducido por el poder, a diferencia de estos toctorrones, ¿no? Que como son unos niños pijorricos, pues de golpe se sienten fascinados. Y fíjense ustedes, de cambiar el mundo, que venían a cambiar el mundo y a darnos lecciones a todos. ¿Y qué han hecho? Pues convertirse en la casta. Pues claro, les encantan los buenos sueldos, los coches oficiales, el no pegar palo al agua. Mira, hasta mi perro ladra de la emoción, ¿no? Cuando hablo de Podemos, ¿no? Es para partirse de la risa. Por tanto, pues miren, estos botarates de una foto hacen una noticia chorras. Oiga, yo como con gente de todos los partidos y seguiré comiendo. Y ese estilo que tienen ellos, ¿no? De intentar amedrentar a los periodistas, intentan influirnos. Uy, cuidado, Maruenda come con Miguel Ángel Rodríguez. Eso tal, no sé qué, tal. Esas son auténticas estupideces, ¿no? Son muy toctorrones, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que hacen sus admirados Putin, Maduro o Xi Jinping. Es decir, toda la gente que adora lo autoritario, los totalitarismos, las dictaduras, pues se comportan de esa forma. Por tanto, querido Pablo, seguiré cenando con Miguel Ángel Rodríguez, cenaré con miembros del gobierno, con miembros de la oposición, pero contigo no. Lo siento, no tengo ya ningún interés de cenar, ni comer contigo, ni con los tuyos, porque la verdad me parecéis gente... Vamos, no os voy a dar calificativos, pero a ver si aprendéis un poco de periodismo. De verdad, hacerme caso, aprende el periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!